La Mañana me llamaron para el Toma Mendezo, estamos, esas son las circunstancias del fútbol, así como nos pasó con Bubba y con Edith, eso trae el fútbol. ¿Quién le ha dicho de sobrecargas? Usted sabe que se volvía el entrenamiento deportivo. No, o sea, no cargas por el entrenamiento, sino con molestias musculares. No, con molestias musculares no hay ninguno, el único que está un poquito con una carga es el minor, pero el minor es el que más trabaja y el que no trabaja de todos. Entonces no pongamos palabras de expresiones que nos caben, amigos. Estamos trabajando súper bien, tranquilos, yo trabajo intentamente. Yo les advertí a ustedes que yo trabajo intentamente aquí. Es que no le cuestiono a su entreno, profe, lo digo por el caso de Donnie, que vino de su equipo resentiendo un poco y salió por precaución. Donnie vino resentido, le hicimos una etapa de preparación, de recuperación, hizo gimnasio y todo, y hasta hoy lo metimos en hacer trabajo en campo ciento por ciento. Al contrario, hemos logrado una recuperación total de Donnie, él vino con un resentimiento muscular, se recuperó, hizo trabajo específico, hizo trabajo en gimnasio y hoy se metió al campo de juego. Porque era ese, me parece que estamos ahí, está Palacio, está Henry, está Everett, todos ellos, ¿no? Me parece que cualquiera de ellos puede reemplazarlos a minor, igualmente a Elis, está Chirinos, está Lanza, puede estar Mario. En fin, una claridad total de quién los va a reemplazar, no, pero que tengo la idea para mirar cuál es la mejor de las tres. Gracias.